En el caso oficial, el gobernador Gavin Newsom se enfrentará a una elección de destitución el 14 de septiembre. 1.7 millones de los 2.1 millones de firmas en la petición de destitución fueron certificadas por el secretario del Estado. Eso es suficiente para forzar el voto de destitución del gobernador Newsom, haciendo esta solo la segunda elección de su tipo en la historia de California.